¡Hola y bienvenidos a un nuevo video de nuestro curso de PHP y MySQL! En esta ocasión vamos a revisar dos de los videos en donde más he tenido comentarios sobre algunas dudas y tiene que ver mucho con el tema de las sesiones. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos específicamente? Son estos dos, déjenme copiar las URLs para mostrarles. Son estos dos ejercicios que tienen que ver con sesiones. El primero es el inicio de sesión y el carrito de compras. Entonces, ¿cuál es el problema? Que muchos me han comentado que cuando ustedes desarrollan o prueban sus aplicaciones con sesiones, pues en local o en el local host funciona correctamente, no se pierden las sesiones. Sin embargo, ya una vez que lo suben a internet a su propio servidor o hosting, ya es cuando empiezan a ver que el carrito o las sesiones no duran lo suficiente. Entonces, casi siempre lo que me han comentado es que se expira la sesión. Entonces, ¿cómo podemos validar esto? Yo aquí acabo de subir esos dos proyectos a un servidor, bueno, a un servicio en internet. En este caso es Azure. No tiene ninguna otra configuración más que el ejercicio que realizamos. Y, por ejemplo, yo me puedo loguear. Listo. Este es el resultado que obteníamos con el uso de las sesiones, en el cual aquí ya me dice que yo me llamo Marco Rivas. Estos datos los obtiene de una base de datos en MySQL. Y vamos a tratar de replicar el problema. Realmente, digamos, las sesiones como tal las conocemos en cualquier otro servicio. Duran muchos días, semanas, incluso meses. Por seguridad no debería durar tanto. Pues porque si es un equipo que utilizas de forma frecuente, a lo mejor sí está bien que la sesión perdure. Pero si tú te conectas desde diferentes equipos que no necesariamente son tuyos o que son públicos, etcétera, pues el tiempo de la sesión debería estar variando. Ok. Entonces, aquí digo, voy a actualizar la página. Voy a abrir otra pestaña. Entonces, lo que muchos de ustedes me dicen es que sí, si dura aquí. Por ejemplo, voy a cerrar todo. Voy a esperar unos dos, tres minutos. Cargo de nuevo mi aplicación y me vuelve a mandar a la pantalla de inicio. Y lo mismo sucede con el carrito. Entonces, yo puedo estar en mi carrito. Bueno, así lo escribo bien. En mi carrito yo podría estar añadiendo elementos. Aquí ya me sale el total. Puedo añadir otro elemento. Pero al final de un tiempo la sesión expira, con lo cual, por ejemplo, mi carrito, pues ya no guarda la información. De la misma forma que ahorita vimos con el tema de sesiones, que ni siquiera me esperé dos minutos. Yo creo que fue en menos de un minuto en cuanto se expiró la sesión. Entonces, vamos a ver que hay dos razones por las que pasa esto. La número uno es, si ustedes están haciendo pruebas en su servidor productivo o local, lo más probable es que cada vez que reinicien el servidor o su servicio, las sesiones se pierdan. Porque recuerden que las sesiones están atadas a, digamos, al proceso que lleva PHP o su servidor web, más que nada. Su servidor web es el que administra las sesiones. Entonces, si ustedes, por ejemplo, levantan o actualizan su servidor en internet, cada vez que hagan eso, sus sesiones van a caducar y se van a generar unas nuevas. Es por eso que, pues ya cuando hablamos de un servicio productivo, las sesiones o el servidor web ya no se está reiniciando cada que vas a hacer un cambio. Sino ya lo tienes que hacer de forma planeada, pues porque toda la información de las sesiones que tengan tus usuarios se van a perder cuando hagas ese nuevo deployment. Esa es la primera sesión, que diga, esa es la primera razón por la que sus sesiones pueden estar siendo expiradas de forma prácticamente al instante. Pero la otra razón es porque no hemos definido un tiempo de expiración para nuestras sesiones. Entonces, vamos a ver cómo hacer eso. Yo aquí estoy en lo de mi proyecto de sesiones. Aquí, digo, tengo el proyecto. De hecho, incluso puse la de API. Bueno, bueno, aquí están. Estos son mis dos proyectos, carrito y sesiones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si bien recuerdan, en estos dos proyectos yo creé una clase específica para manejar las sesiones y evitar tener que colocar session start en cada página en donde quiero validar mi sesión. Entonces, aquí ya comenté que cuál es la solución para poder hacer sesiones más duraderas. Se llama session set cookie params. Esta función me permite colocarle un tiempo de expiración a nuestras sesiones. De hecho, si vamos aquí en nuestra aplicación, le damos inspeccionar y nos vamos a la parte de aplicación. Vamos a ver que aquí tenemos nuestras sesiones. Está la sesión de ítems y la sesión que genera PHP para guardar la información como tal de las sesiones. Si vemos aquí, dice expire max age y solo dice session, el cual nos indica que pues esto en cuanto se acaba la sesión, pues va a morir todo. Realmente no tiene una fecha de expiración y es lo que vamos a ver cómo aplicarla. Si nosotros habilitamos esta función antes de session start, que se llama session set cookie params, aquí me va a pedir la duración en segundos. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Es una operación muy simple. Por ejemplo, ¿cuánto dura? Aquí le puse los segundos, los minutos, las horas y los días. En este caso yo quiero poner que mi sesión dure 14 días. Entonces para eso voy a multiplicar 60 segundos, que es igual a un minuto, por 60, que son 60 minutos para que me dé una hora, por 24, que son 24 horas las que tiene un día y por 14, que son el número de días que yo quiero que se guarde esta sesión. Entonces voy a ponerle 14 días. De la misma forma en mi otro archivo, en donde tengo mis sesiones, igual user session, voy a habilitar también esa función. Esto lo que me va a permitir es que voy a de nuevo a... Voy a hacer un nuevo deployment. Terminé de actualizar mi sitio web. Si yo actualizo mi página, de nuevo, como les decía, cada vez que yo reinicio mi servidor, voy a tener mi carrito vacío, en este caso, y también mis sesiones. Habría que ver también, por ejemplo, cómo actualizar la cookie de forma más rápida, pero bueno, la cookie se basa sobre todo en la información que tenemos en la sesión. Entonces, aquí tenemos las sesiones y vamos a eliminarlas, por ejemplo. Ok. Si yo actualizo mi página, esta y esta, ya no aparece nada. Entonces, ahora sí, voy a mi primer login e inicio sesión. Me dice, bienvenido Marcos Rivas. Y vamos a ver, a inspeccionar acá abajo, en aplicación, que nuestra sesión ahora ya cuenta con una fecha de expiración. Aquí dice que el 25 de septiembre va a caducar esta cookie. Ok. Y si yo voy aquí a mi carrito y empiezo a añadir elementos. Ok. Voy a ver los elementos y voy a cerrar esto. Entonces, recuerdan en el primer ejercicio que pues simplemente cerraba todo y esperaba unos dos minutos a que caducaran las sesiones. Voy a esperarme un rato más. Ya pasaron unos dos minutos. Voy a de nuevo a abrir mi navegador. Voy a navegar por mi página y sigo viendo que tengo pues mi sesión abierta. Si me voy al del carrito. Y le pico aquí en el carrito. Me carga los elementos que tengo acá. Entonces, puedo creer que ya resolví el problema de la cookie. Sigo actualizando. También acá. Y pareciera que ya no hay ningún problema. De hecho, antes de grabar el video implementé este pequeño cambio en estas dos aplicaciones web. Y después de dos o tres días seguía podiendo acceder como si estuviera logueado. Por lo tanto, al menos yo les puedo decir que de este lado, ya con estos proyectos en un servidor productivo, sí funciona el ponerle esta función para poner la sesión cuánto va a durar. Entonces, espero les haya gustado este tutorial. Espero les haya ayudado con las dudas que varios de ustedes me mandaron. Y que, digamos, al final les sirva porque pues creo que nos faltó este tema. Pero el tema era que pues en el localhost, en tu computadora, pues no estábamos percibiendo ese problema. Pero bueno, si es que no hubiera otro problema, ya saben que cualquier cosa me la pueden comentar. Aquí en el canal, en el video, en mis redes sociales. Y con gusto yo haré un video para explicar si es que el error... Hay algo que le faltó a mi código para que pues también a ustedes les funcione correctamente. Entonces, espero les haya gustado este video. No deben dejarme sus comentarios. Si les gustó este video, regalen un like. Si encuentran más errores, por favor avísenme para que yo los empiece a revisar. Y bueno, si no hay nada más, nos vemos la próxima.